bueno una vista impresionante muy buena gente como andan acá estamos con otro episodio de celda episodio 56 epa que pasa ya es un rancho un rancho lon lon bueno gente vamos a dar comienzo a este a este celda este juegazo y bueno hoy tocaría ir hasta la a ver deberíamos ir hacia acá hacia el bazar de seque vamos a bueno a continuar con las misiones de la aldea arcadia y en esta ocasión tenemos que buscar un aguerudo y bueno justamente ella se encuentra acá así que vamos a teletransportarnos hacia acá vamos a ir ya en busca en búsqueda de ella bueno casi un montón que no veníamos para ésta para esta zona este vamos a ponernos las botas bueno que realmente no la necesitamos o no tengo revali lo que sí tenemos que hacer es cambiarnos la vestimenta para poder para poder traer para acá si no no nos dejan ahí la 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 sin duda a ver ahí uuuuuh ni se imaginan todas las veces que tuve que intentar haciendo esto esto lo di igual estuve ahí como 15 veces creo intentando no me salía no se por qué Hay veces que Me van a ver que esa parte Cuando intento hacer este movimiento Esta propulsión Van a ver que a veces yo lo edito Eso significa Y se van a dar cuenta Cuando lo edito Va a ser justamente porque Me tomó varios intentos Ojo Yo no sé si es por el juego O soy yo Pero hay algunas veces En las que tenés que intentar Tenés que hacer varios intentos Para que te salga Como en este caso, no sé, creo que 10, 12 veces Hasta que me salió Bueno, gente Acá estaba ahí En el bazar de Seken, como pueden ver Está ahí, Wipancha KN, ya habíamos hablado con ella Por eso nos aparece el nombre Sobre su cabeza Si no, no nos aparecería nada Sabak 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 ¿Qué, Bai, más encantadora? ¿Acaso dejaste tu aldea para irte a vivir a la ciudadela? Eh, sí Entonces te deseo toda la suerte del mundo Uh, esta es re buena ¿Querés ser mi amiga? ¿Conseguiré resolver mi futuro algún día? A ver Ah, ahí dice ¿Qué pasa? Dime, Bai ¿Acaso me está diciendo lo mismo? Comprendo Comprendo Eh, entonces como Link Hay que Hay que hablarle Vamos a hablarle como Link Para ver Vamos a meterle Este Cuanto más lo pienso Más convencida estoy Quiero dejar las armas Y sentar cabeza Ah, ahora sí le cambié el diálogo Eh O sea, ya es una Se supone que Estas son las grudas No son guerreras, ¿no? ¿Por eso quiere dejar las armas? Eh, ya sabes Tener un empleo Hacer algo de provecho Se me da bien la costura Eh, ¿crees que podría dedicarme a la moda? Eh, bueno Esto no lo dijimos Pero se supone Que en el episodio anterior Pero sí, ¿no? Ya lo habíamos He visto Que Karit, ¿no? El que estaba construyendo ahí En la aldea Arcadia Nos pidió Que hablásemos con un aguerudo Que se Bueno Que En lo posible Se dedique a la moda, ¿no? A la costura Para que le arregle de su ropa Acá estamos viendo Que ella Se dedica a eso Dice ¿Lograré alcalar a mi futuro Algún día? Y ahí le comentamos Sobre la aldea Arcadia ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tanta agitación? Cuéntame Ese tal Karit De la aldea Arcadia ¿Quiere darle un toque exótico A su uniforme de trabajo? No parece una tarea muy difícil Pero acá la está lejísima Quizá Esta sea mi oportunidad De ver el mundo Y a lo mejor Hasta acabo Sentando cabeza En la aldea Arcadia Bueno Después de esta charla Uh, es altísima Se levantó Y ahora le llamó Del ombligo Gracias por la pista Me voy corriendo a casa A hacer la maleta Nos vemos en la aldea Arcadia Bien Bien KN Un aguerudo Se mudó a la aldea Arcadia Voy a comprobar Que llegó bien a su destino Y aprovecha para hablar Con Karit Y eso es exactamente Lo que vamos a hacer Gente Eso es exactamente Lo que vamos a hacer Mirá Qué bonito lugar Ah Esto te venden flecha Acá Vamos a aprovechar Vamos a comprar flechas Aunque sea una Una es una Oh Oh Cuando él le gana Si no No vengo más A comprar una flecha Bueno y como pusimos En la aldea Arcadia El teletransportador Mirá, mirá Hay un perro ahora Cada vez más gente acá Ahí está el gorón Allá está su hermanito Que vende minerales Ahí está la aguerudo Vamos a hablar con ella Se puso acá Una tienda de ropa Estas ya las tenemos Este atuendo Eh, ¿querías algo? Quiero vender algo Eh, sabok Sabok Oye, ¿no te acuerdas de mí? Soy Kaine Nos conocimos hace un tiempo Hace un par de segundos Me vine aquí Para ayudar a Karib A renovar el estilo De su De su vestuario La verdad es que Ha sido una buena idea Me encanta trabajar En algo relacionado Con la moda Por el momento Karib es mi cliente principal Y vaya que me necesite Siempre estoy remendándole Su camisa Parece un boy Un boy Algo serio Pero Me sé que tiene Un buen sentido del humor En fin La verdad es que Este sitio Tiene potencial Además Podría haberme ido peor Mirá, mirá Mirá como le da Karib A la roca A ello ¿Qué hay? ¿Qué onda? Me enviaste una grudo Esta vez te lo hiciste Siempre Me hizo tirar el uniforme Y renovó mi vestuario Por completo Se nota que conoce bien Su oficio Se llama Kaine Así que el jefe No podrá ponerle Ningún pelo Empieza por Por K El nombre Así que Vamos bien Me comentó Que quiere hacer Realidad su sueño Y abrir su propia Tienda de ropa Deberías ir a salvarla Vamos a actualizar esto Dice Concurrido Así que va a necesitar 30 montones de leña Vamos a darle Los 30 montones Dale Toma los 30 montones Y ponete a laburar Dale Ahora solo nos queda De algún modo Ofrecer bienes Y servicios A los vecinos Estaba pensando En poner una tienda Pero no sabría Por donde empezar Ni conozco a nadie Que sepa del tema Tú andas siempre De aquí para allá No conoces a alguien Que sepa algo De distribución Y de cómo administrar Un negocio Distribución En lo que a distribución Se refiere Supongo que nadie Puede superar A los Ormi Ya sabe Por eso de que vuelan Y pueden moverse Muy rápido Para ir a buscar Existencia Aunque ya sería Mucha casualidad Que conozcas a alguien Justo así Ah por cierto Bueno Eso Le ha llevado a Karit Los 30 montones De leña Que necesitaba Y a continuación Te ha pedido Que localices A un Orni Que sepa administrar Un negocio Y cuyo nombre Empiece por K Pues Debe cumplir Con los estatutos De construcción De Harut A ver Vamos a ver El tema De los corazones De los orbes Digo Tenemos dos Bien Ya le dimos Los 30 montones Mirá 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 el perro tonto Se que agarrá la cola Necesito ver Ah miren esto Bueno Vamos a cumplir Otra misión Acá secundaria Se acuerdan No Que Yo les había dicho Que allá había Dos guardianes Que los derrotamos Bueno Resulta que este Es el que nos pide Que derrotemos A esos guardianes Vaya vaya Dice ¿Y tú quién eres? Soy un viajero Hagi Se llama este No debería perder Mi tiempo Hablando con un plebeyo Pero esta vez Haré una excepción Por tu aspecto Intuyo que tienes Problemas de dinero ¿No es así? No Me agrada tu sinceridad Voy a darte 100 rupias Como adelanto ¿Un adelanto? No importan los detalles ¿Qué tienes? Estira esa mano Ahí nos hacen rupias Se cae la risa Así me gusta Dice Bien Ahora escúchame bien Te pondré al corriente De la situación El pantano de Tarin Se extiende Hacia el oeste De la aldea Y habrás oído Que allí mora Algún guardián ¿No? De hecho Moran dos Supongo que no hace falta Que te lo diga Yo Pero uno solo Ya es lo bastante temible Así que joven Lo que quiero Es que te encargues de ambos Y que después Vuelvas a verme de inmediato Caprichos de un nuevo rico Acá Hagi Los vencí Sí Dice Ya lo sabía Has liquidado Los dos guardianes Que rondaban Por los alrededores Del pantano de Tarin Tampoco es que tenga Mucho mérito La verdad Yo mismo podría haberlo hecho El doble de rápido Bueno En fin Supongo Que tendré que darte El resto de la recompensa Tal Y como te había prometido Ahí van Veinte rupias nomás ¿A qué viene Sacada de excepción? Es porque esta cantidad Es menor Que la del adelanto Que ya te di Las del populacho No son muy listos Es culpa suya Por hacerse la idea De que un adelanto Equivale a una suma pequeña Comparada con el resto En cualquier caso En cualquier caso No tengo nada más Que discutir contigo Betty Déjame tranquilo ¿Quieres? Me voy Mirá Esta arma Se llama Boomerang y sal triple ¿De acuerdo? Ahí Ahí Largala rupia Tenemos rupia Sos rico Largala Largala rupia Dale Ahí Largue esa rupia Bueno Ahí ya cumplimos Esa misión Bueno Cumplimos Completamos Y A ver acá Aruni Haruni Harunye Haruni Harunye Se llama ¿no? Vamos a pronunciarlo así Harunye Hola cielo Eva ¿Querías algo cielo? ¿Qué ocurre cielo? Nuestra hija está delicada de salud Así que mi esposo creyó que era una buena idea Comprar otra casa En la aldea de Arcadia El lugar no me disgusta No hay demasiado vecino El aire está fresco Lo que no me gusta tanto Es lo empeñado que estaba mi marido En venirse a vivir aquí Pero no puedo decirle nada Porque creo Que el cambio ha sido beneficioso La salud de nuestra hija está mejorando Ojalá fuera capaz de comer más Para que pronto se ponga bien Tengo que hablar otra vez con mi marido esta noche ¿Quién se pone noche? Resaltado en rojo A ver la pequeña Hey ¿Eres un viajero? Supongo ¿Y es divertido? Me encanta No me diga Cuando sea grande voy a recorrer el mundo yo sola Aili Se llama Ahí la peque ¿Quién cerró la puerta? Bueno como Nos dio la pista De que iba a hablar con el marido a la noche Vamos a hacer una cosa Vamos a descansar Vamos a volver por la noche Ahí está De noche Vamos a volver Pero Por ahí no Vamos a dar la vuelta a la casita Acá Fíjense que las ventanas Esta está abierta Esta ventana Escuchar Dice Es nuestra hija Se niega a comer otra cosa Que no sea pastel Remarcado No Ahí en rojo Ya no sé qué hacer Bueno este es Hagi El que cumplimos la misión con él ¿No? El millonario El supongo Ah el millonario El rico Supuesto rico Hemos viajado a lo largo y ancho De todas las regiones Y hemos probado de todo Pero nada le sirve A este ritmo vamos a acabar en la ruina Pero bueno Dice ¿Qué te preocupa más ¿Las rupias o nuestra hija? Siendo así Me haré con un pastel Que cure a mi hija Incluso aunque tenga que hacer un trato Con un monstruo Pastel Monstruo Y ahora hablas de monstruo Dice ¿Qué va a ser lo siguiente? Amor de madre Se no activa la misión Este Claro lo que tenemos que hacer nosotros Es un pastel De monstruo ¿No? Algo así Un pastel monstruoso Un pastel de monstruo Ahora no recuerdo Cómo se llama La cuestión es que por ejemplo Para poder Saber digamos La receta De cómo crearlo ¿No? Ese pastel Tenemos que seguir avanzando En lo que serían las misiones de acá De De Arcadia ¿No? Trayéndole a esto Por ejemplo El Orni Que nos pide Y más montones de leña Para seguir fabricando Más casas Después se van a mudar Unos viejitos acá ¿No? Una pareja de viejitos Y ellos dos Cuando hablemos con ellos Después van a soltar La ancianita va a soltar Que a ella le gusta cocinar Y que sabe preparar Un pastel medio raro ¿Qué se yo? Del pastel que estamos necesitando Entonces te dice Los ingredientes ¿No? Te da la receta Bueno Una de esas recetas Una de esos ingredientes Es esto La esencia de monstruo Lo que no recuerdo ¿Qué otra cosa llevaba? Mantequilla Tenemos Y harina de trigo Creo que era Trigo de tabanta Yo lo que llevaba Trigo de tabanta Azúcar de caña Y la esencia de monstruo Vamos a preparar Vamos a hacer eso Igual la esencia de monstruo La podemos conseguir En la monstruo bautique ¿No? De Kilton Y si no nos sale ahora Bueno Acá nos queda otra más Vamos a intentar prepararla así Con estos ingredientes Ahora no lo recuerdo A ver Espero que sea eso No Comida sospechosa Hey Karim ¿Querés comer? Tenés hambre ¿No? De tanto trabajo No Bueno Ahora después Igual Este Veo A ver Como era Que se hacía eso Y Lo hagamos más adelante O En el próximo episodio La cuestión es que ya tenemos ahí La misión activada Y Ya con eso terminaríamos Todas las misiones de Akala Lo que serían Las misiones secundarias Y las pruebas heroicas Ya están todas completadas Así que de momento Vamos a Continuar agarrando acá Todo esto Todos los colos Vamos a empezar por ahí Bueno A ver Vamos a venir Hacia acá Tenemos que bajar Bueno Esta zona A ver ¿Qué onda acá? Oh Le partí la espada Este estaría Se ve también un guardián Ahí abajo Ahí está ¿Qué onda? Me quedo con el garrote A ver, esta flor es de 4 Aquella es de 5 Ahí tenés la de 3 Allá está la de 2 Ah, de acá está al lado Vamos a ponerle... Para que tenga un poco más de poder de ataque ¿No? 5 El otro, si no me equivoco, está allá Ahí que me iba todo lo que acordarme es de cocinar platillos me voy olvidando y cuando quiera acordar bueno el siguiente está para acá que les parece si vamos bordeando todo por acá le pasamos agarrando ahí material le pasamos agarrando acá estos materiales mueran gusanos no pasa que está claro estas son gemas luminosas a ver está bien pero bueno cangrejo roqueño a esta le gusta el rock miren como se ve ahí el laberinto la fortaleza esa es gigante desde acá con link somos unos simples gusanos no somos más que unos simples gusanos te ponen acá la balsita por si sos novatillo en el juego y te vayas hasta allá en la balsa que habrá acá quiero tesoros no voy a perder tanto el tiempo con estas gemas tampoco son la gran cosa la berenjena ha aparecido siempre en el mar en el agua siempre hay cofre a ver acá si revisamos algo acá no hay ni una mierda bueno ahora tenemos que venir acá aquí hay una especie de lago el lago titi caca qué hacemos subimos por acá ahí está gastamos la revali la revali fury vamos link si fuese link en la casa hay como trepa que link es alta trepadora link te trepa todo se trepa de todos lados así que bueno para la próxima viene link oh mira el dragón estaría para bajarlo de un dondazo a ver llegaré acá este se va a quedar sin cuernos no está usando el escudo a ver dale uh está re duro a ver vamos a traerlo para acá ya veo que lo voy a matar y todo lo que tiene todos los itens que me que todos los itens que largue siempre hace ese se tira para atrás 1080 tiene de vida este en serio no recordaba que tenía tanta tremendo ahí en el lago no hay nada y bueno y bueno el que ve donde está el cola bueno ese tiene 144 no más vamos a derrotarlo todo así oh esto no mirá que son los que hay que perseguir a florcita a ver si la encontramos por acá bueno en cualquier caso ledito gente ya sabe oh arriba está ojo puede estar arriba vamos a ponerle la máscara a ver si está por acá no estoy que está arriba si no la mascarita empezaría ahí a a dar señales tres ambares veamos no no parece encima de la máscara no suena ah ya sé a ver tiene que estar de aquel lado entonces me parece que está del otro lado ahí está ahí empezó a sonar pero acá está mira a ver a ver está allá no entonces vamos a usar este vamos a usar este porque si no se va a pasar eso se va a querer tirar un clavado acá el amigo es un campamento bueno estaba bien marcado ahí nada más que bueno bueno siguiente zona pasando la meseta de hojaras de hojarasca ahí tenemos acá en esta pequeña en este pequeño bosque para allá bueno pasó cualquier cosa ahí yo no sé cómo pasó eso pero cualquier cosa la bomba cuadrada en vez de salir para atrás salió para adelante guarda ojo la primera vez que me pasa en la vida increíble y ahora se va a venir me va a meter un machetazo mira casi casi un estocazo ahí eso estuvo cerca la furia de revalia está preparada cuando la necesites bueno ya lo tenemos acá nomás mira vamos ahí está la bomba parece parece hasta gracioso a ver los lobitos que pasa con los lobitos a ver acá mira 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 vamos a ver esto oh agarrar este colo va a ser complicado acá acá sí seguramente lo voy a tener que editar a ver vamos a marcar ahí el de color verde claro ahí está ahí marqué el glifo de color verde al lado del pozo que es donde está donde está este que tenemos que agarrar este nada que ver hacia acá uff este va a estar jodido gente oh me pasé voy a intentar moverlo desde acá no vamos a correr esto ahí y de acá yo creo de darle tres toques un dos tres no te puedo creer la mandé pero uy encima ya hay un centaleón atenti atenti que tengo un centaleón ahí a ver vamos a darle cuatro desde acá ah le voy a largo vamos vamos a cortarle a ver porque no veo dale entra una uy 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 que se va a hacer eso y bueno acá le damos le vamos dando otra una a ver vamos a juntar hacia allá ahí bueno lo bueno que quedó arriba de esa plataforma que si no podemos estar hasta mañana igual lo bueno que quedó acá arriba porque fíjense que acá hay muchas pendientes muchos pozos también fíjense acá 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 hay un pozo la pendiente acá va hacia abajo si te pasas la roca puede venir hacia acá y se puede ir para allá como pasó recién tuvimos suerte vamos entonces ahora a ver para vamos a agarrar primero este colo que está acá así ya ahí está ahí está escondido bambi pum pum la casa de bambi no está prohibida y ahora si a darle a ese centaleón que está dando vuelta que está como loco escuchó ruido el centaleón dice alguien anda por ahí vamos 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 a a complicarle la vida quitar acá pero vamos con otra ropa si no si nos ve así el centaleón se nos va a caer la risa en la cara ahí para imponer mira rudeza vamos a darle con la con esta vamos a equiparnos bien vamos a poner el arco este que se termine de romper y el escudo bueno el escudo la verdad que da lo mismo hay Vamos a curarnos también No quiero llevarme una sorpresita Dale Link, levantate Bueno, ahí nos juro Nos revivió Heladita A ver, calmate querido Ahí Dale El arco Y la granza Bueno, podemos llevarnos todos Bien Destrozamos uno de estos arcos Pero volvimos a agarrar otro Y... Bien Bueno, ahora podríamos venir hacia acá O sea, para allá Ah, ya tengo el escudo puesto Qué buena manera, ¿no? De llegar Y llegamos nomás Algo me dice que está acá Metido en el tronco Ese está medio infladito Ese colo Ese se comió a los demás colos Estaban ahí Uy, cuidado, cuidado Ah, es otro centaleón, che Es otro centaleón Vamos a prepararlo Vamos a prepararlo a Link De vuelta Con sus ropajes ¡Ay, Link! Llegó nomás Hasta donde estaba yo Qué lacra Ay, qué pasó, amiguito Vamos a cambiar Vamos a cambiar la explosión Porque si no Nos da a nosotros Tenés que venir Tenés que venir bien preparado Si no te... No, sí Este arco me lo llevo Me lo gané en buena ley Que no 36 Ya tenemos 4 de estos Más leña Para llevar la cari Hongos vatios Ah, mirá, mirá Buenísimo Un rábano lozano gigante Esto es lo que estábamos necesitando Pero claro Vamos a necesitar muchos más, ¿no? Con uno Con uno Listo Este centaleón ya está Vamos hacia ahí Ese está entre medio de la... De la montaña De la roca esta La vista está aquí No, no... Sí, no... Vamos a 옛날 ah 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 y ah Oh, me olvidé de cambiar el arco Ahora vamos a venir Hacia acá Bueno, este está fuera de lo que sería El mapa Pero bueno Vamos a ver si podemos en este video Agarrar todos los que nos faltan Si se alarga un poquito más de la hora Bueno, no pasa nada Como mucho, una hora y veinte Hasta una hora y veinte Yo creo que está bien Porque así por lo menos dejamos esta zona Ya en la zona de De Akala La dejamos completísima Ya en este video Y ya el próximo Ya podemos ir a otro sitio Oh ¡Vamos! 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 Bien, eso, 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 todo bien. Dale. ¿Y qué onda cago en esta ruina? Ok, 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 nada. Solo preguntaba nomás. No necesito que me respondan. Vuelvan a su tierra. De donde salieron. Vamos al bosque de Octo. Ah, me olvidé de cambiar el arco de vuelta. Ay, no cambió. Link. Link, pasame del Link del Zelda. Bueno, ya está. No usamos la bomba porque si no nos vamos a pasar. Nos vamos a ir de largo. Y a ver, mirá. Mirá, mirá, un rupinejo. En el teladejo. Este bosque está lleno de cosas. Tomá. No, te escondás. Acá, en este árbol Toma, en la frente, le marqué la frente, le tallé la frente ahí con una flecha Le puse el nombre Link en la frente Le escribí Link Le escribí Pásame Link No, se me fue mucho Y me pega encima Y este que me cascotea ¿Algo más? ¿Algo más va a pasar? ¿Así agradable? Eso sonó, eso sonó como una campana Ah, campana, eso no ¿Campana te suena? Mirá, mirá como son movilistas Son ultra rápidos No pierden el tiempo Oh, ahora viene ahí la noche y carmesí Link, prepárate Los enemigos van a volver a respawnearse Ten mucho cuidado Vea, qué puntería que tuvo ese Justo, en la pera se la puso 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 Hay que mirar bien Hay que mirar bien acá Lo vi pero no sé de cómo No sé de cómo lo vi Vengan acá Mirá como disparan los lobos Ahí en el oído Ahí, en el oído En la orejita Ahí, en el oído Ahí, en la orejita Bueno, este estuvo bastante fácil, por suerte. Vamos a venir para acá, después acá, estos dos y terminamos acá. ¿Qué les parece? Bien, ese impulso, ese impulso funcionó. A ver, vos. Vengo a jorobarte, la vida. ¿Se le prendía fuego a esto? No, tiene como metal ahí. Vamos a dejar una de esta. Y arcos. Treinta y ocho. ¿Puedes poner este? Cincuenta y uno, claro, está bien. Pong. ¿Y el coro que está acá arriba? Vamos a chequear bien Vamos a mirar bien para abajo No sea cosa que esté ahí abajo Nah, tiene que estar acá arriba Efectivamente, bien Ah, mirá, le agarramos la espada colosal ¿Qué pasó? No le hizo ni cosquilla No entiendo A lo mejor es por la espada, ¿no? Esa espada no... Capaz que no... No sé En fin Cosas del juego Vamos a quitar estos dos Ya estamos, gente Ya estamos Ya estamos por limpiar la zona Miren esto Está limpita Está buena Está en esta zona de la noche Pensé que no... Sí, bueno Ya está amaneciendo ahora No está tan oscuro Está buena, sí Cómo... Cómo va amaneciendo Que no es tan de noche Está ahí nomás Estaba mirando ahí A la bestia divina ¡Viva! Nos recorrimos toda esta zona Toma Te dejo Quedó medio jorobado, creo Blink Toda la zona nos recorrimos Vamos a agarrar primero este colo A ver... Ah, quedaría aquel otro Y vamos a un campamento Vamos a hacer ese campamento Vamos a agarrar estos dos colos Vamos a derrotar a esos enemigos A ese campamento Y vamos a terminarlo en otra zona Ya de paso En otra zona no En esta misma zona Pero en otro lugar A ver Claro, si está ese campamento ahí Es porque la roca está allá La piedra que hay que buscar Está por acá Sí Toma Toma No pasa, no pasa ¡Baká! ¡Hasta! ¡Jajajaja! No, 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 no. Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Eliminamos el campamento ese, agarramos la piedra y sacamos el col. Listo, ya está. Vamos, bien. Ganando velocidad ahí. Mirá esto dónde está. Mirá esto. A esto les doy con... Ah, no tengo arma. Me está dando puro pedartán. Ahí, mirá. El premio mayor, un rubí. Bueno, esta es una zona ya más seca, no más árida. Por el tema de que ya estamos más cerca acá del volcán. Bueno, ahí estamos yendo para cualquier lado, pero bueno. Bueno, gente, a ver. Así concluimos entonces con esta parte de Akala. De Akala, fíjense, prácticamente la recorrimos de pe a pa. Vamos a volver a la aldea Arcadia. Vamos a hacer la misión. Vamos a preparar un pastel. Por suerte tenía ahí otro... Otra esencia de monstruo. Nos quedó, teníamos dos. Y lo que lleva esto es... Trigo de Tavanta. Anoten, anoten los ingredientes. Trigo de Tavanta, uno. Manteca de cabra, también. 200 gramos, ponele. Caña de azúcar, a gusto. Y una esencia de monstruo, por una. Y lo metí a la cacerola. Le esperamos. Le diría que a 12 minutos... Y guará. Pastel de monstruo. Mirá, mirá. Mirá, Karin, dice... ¿Y no me vas a dar? No. No. Toc, toc. No, entra así nomás. Mirá, mirá. ¿Querés algo? Toma. Te amó el pastel. ¿Y esto qué es? ¿Y tú qué crees? Un pastel de monstruo. ¿Debería dárselo a la niña? Buffy. Buffy, jate. Gracias. Aunque parece un poco ácido. Pero no debería quejarme. Si ayuda... Si ayuda a que la niña se recupere de una vez por todas, bienvenido sea. Gracias por todo, cielo. Intentaré que se lo coma cuanto antes. ¡Puah! Dijo. ¿Eso es tan más ácido que tu amor por mí? Ah, no hay que ver. ¡Puah! Y ahí estás allí. Y está... Para, para, para. A ver, a ver qué dice. ¡Ay! Es el chico viajero. Eso significa... ¿Conoces el pastel de monstruo? Sí. Te lo di. Y te lo acabo de dar. ¿Verdad que tiene un sabor asqueroso? Pero se me pone la energía al máximo. Me imagino que es el efecto de comer. Pastel de monstruos. Si alguna vez notas que te falta la energía, debería comerte un trocito. La niña. Y vamos a dar por concluida la misión. Mi niña debe poner pastel de monstruos. Ni una brisa, rosa de ojos. Y parece que se está recuperando. No sé ni cómo puedo darte las gracias. Acepta esto a cambio, por favor. ¡Epa! Mirá. Esta es menos tacaña que su esposo. ¡Amor de madre! Bien. Completada. Vamos a continuar. Y bueno, gente. Así damos por concluida esta zona. Este... ¡Epa! Tremendo. La zona de acá, la completada. Próxima zona que vamos a... A continuar. Va a ser la de esta. La de... El bosque. La zona del bosque. Que comprende todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo por acá. La parte de atrás, ¿no? Sería del castillo. Incluso acá adentro, no sé si me dejé algún colo también. En esta parte. Seguro que sí. Así que bueno, gente. Ya después quedaría... Bueno, sí, falta igual zona todavía. Falta esta. Falta una, dos, tres... Cuatro. Cinco. Y seis. Faltan seis zonas. Más. Esta. Que la tenemos ahí a media terminal. Luego de esta... Vamos a la de volcán. ¿Eh? Vamos a dejar para lo último la de los Zora. Así que bueno. Eso. Gracias por pasar, gente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Dos. Vamos a ver.